¡Huele a reconciliación! Mark Thatcher y Cecilia Galeano son captados muy cariñosos luego de una polémica separación Te lo contamos el día de hoy en Famous Claus App Amigos, bienvenidos una vez más a tu espacio favorito para enterarte de absolutamente todo lo que está pasando con el mundo del espectáculo Definitivamente hoy vamos a desenterrar uno de los amores del pasado porque en Famous Claus App sabemos que donde hubo fuego, cenizas quedan y el día de hoy nuestros dos personajes serán nada más y nada menos Mark Thatcher y Cecilia Galeano Esa argentina pues quien tuvo una relación bastante, bastante polémica con Sebastián Rulli y luego de terminar con este actor argentino se fue directamente a conquistar al papacito de Mark Thatcher Esta relación en su momento que fue en el 2014 causó gran sorpresa porque nadie se los imaginaba a ellos dos juntos pero ellos nos dijeron fuerte y controversialmente que su amor iba en serio a un punto que Mark Thatcher tomó la decisión de ponerle el anillito a Cecilia Galeano una sortija que estaba valorada en miles y miles de dólares Sin embargo Cecilia Galeano en aquel momento producía un programa llamado El Sabadoso donde ahí se perdió la sortija No supimos si ella misma se la quitó, no supimos si se la robaron, no supimos qué pasó con esto pero a los días de esa pérdida Cecilia Galeano y Mark Thatcher terminaron Esto nos dejó fríos a más de uno ya que todos pensábamos que estos ya tenían fecha para la boda y que iban más que en serio pero Cecilia Galeano y Mark Thatcher no quisieron dar ninguna entrevista ni ninguna afirmación de lo que realmente había pasado Se rumoró que Cecilia Galeano y Mark Thatcher habían tenido una infidelidad no sabemos si por Mark Thatcher que obviamente es lo más seguro o por parte de Cecilia Galeano Lo único que Cecilia Galeano salió diciendo a la televisión fue básicamente que Mark Thatcher y ella iban por caminos diferentes Ella tenía dos hijos y Mark Thatcher estaba interesado en otras cosas que ella no estaría Esto nos dejó con esa gran intriga ¿Será o no será qué fue lo que pasó aquí? Pero el día de hoy volvemos a revivir esta historia de amor De parte de un periodista de espectáculos quien aseguró que vio a Mark Thatcher y a Cecilia Galeano entrando de la manito a un restaurante Ciudad de México A todo esto le agregamos mis amores que Cecilia Galeano está trabajando directamente con Mark Thatcher Por si ustedes no lo sabían Cecilia Galeano pues luego de ser actriz, modelo y también conductora en este momento se está destacando como productora y uno de los programas que estaría produciendo es precisamente el de Mark Thatcher Mark Thatcher en este momento estaría haciendo un programa a través de las redes sociales específicamente Facebook llamado Inside Thatcher Man En este programa hacen una serie de juegos y entre ellos está ese famosísimo juego que todo el mundo dice la verdad y ella es Yo Nunca Nunca Aquí le preguntaron a Mark Thatcher Yo Nunca Nunca volvería con Cecilia Galeano a lo que él respondió que él no tiene tapujos ni tiene ningún impedimento para retomar esa historia de amor que vivieron en el pasado Así que como te quedó el ojo Esta relación posiblemente la veamos viva nuevamente dentro de muy poco En estos dos están flotando chispas en el ambiente y para todos los fanáticos de Mark Thatcher y Cecilia Galeano pues nos quedó esa espinita A ellos les quedó algo pendiente y esperemos que lo resuelvan dentro de muy poco porque ambos actores en este preciso instante se encuentran solterísimos ¿Ustedes qué creen? ¿Será que nuevamente retoman planes de boda? ¿Será que nuevamente nace el amor entre estos dos? Los leo acá abajo en los comentarios y por supuesto no te olvides de suscribirte a nuestro canal Famous Close Up aquí en el botoncito rojo Todos los días estamos subiendo nuevas informaciones para ti De hecho para que conozcas más a profundidad qué es lo que ha pasado con Cecilia Galeano en los últimos tiempos pues entra a nuestro perfil y ahí encontrarás muchísimos videos donde estamos tocando las últimas entrevistas que esta mujer ha dado a la prensa Te vemos por allá y por supuesto te esperamos en la próxima oportunidad de Famous Close Up